Continuamos en vida plena y estamos con Verónica Noguera que nos está hablando un poquito de edad biológica de cómo hacer que nuestra mente nos permita sentirnos bien. Pero yo me pregunto, ¿no será que es más fácil apegarnos a esas creencias en donde a los 40 comienza la presbicia, a los 50 ya nos duelen las rodillas? Y a los 30 ya tienes que estar casado porque si no ya no te casaste. Exacto. Y a los 60 ya, bueno, ya tienes que estar casi que en tu silla de ruedas esperando que pasen las novelas de la televisión para tú pasar el resto de tu vida con la pensión que obtuviste. ¿No será que hay un pedacito ahí que no quiere tomar responsabilidad? A ver Isabel, siempre es más fácil estar o permanecer en la zona de confort. Yo tengo por ahí un post que puse de la zona de confort en estos días en mi Instagram. La zona de confort siempre es confortable aunque no sea buena y generalmente está predeterminada por las cosas que están, valga la redundancia, predeterminada. Uno se tiene que casar a tal edad, uno a los 45 tiene presbicia, entonces uno vive con todas esas cosas encima y eso es la zona de confort. Pero, y disculpa que te interrumpa, y crean una cantidad de frustraciones y gente deprimida que pueden terminar en lo que hablábamos en el programa de radio esta semana, en suicidio, esta semana fue el día mundial de la prevención del suicidio y es habla, comunícate, pero cuando tenemos estos paradigmas y estos estigmas en la sociedad cada vez se limita aún más porque tú dices voy a ser juzgado. Claro que sí, fíjate yo hablo en la zona de confort que estamos rodeados por una cerca y esa cerca se llama crisis y cuando uno va acercándose a la crisis uno se devuelve porque no es agradable acercarlo, hay que atravesarlo. Tiene que doler un poquito, ¿no? No es precisamente dolor sino que salir de tu zona de confort te produce incomodidad, entonces tú te devuelves, hay incomodidad, claro. Entonces es más fácil ceñirse a esas creencias que montar, sentar ese precedente y decir no, yo tengo 40 años pero me siento más joven que cuando tenía 20 años. Y voy a hacer ejercicios, voy a cambiar mi nutrición, me voy a dedicar a hacer las cosas que me gustan, hay un montón de cosas que uno puede introducir en su vida cotidiana que te ayudan a reversar tu edad de odio. Te voy a contar algo que tiene mucho que ver con esto, cuando yo comencé con mi programa de la milla fui al gimnasio y una de las cosas que más me motivó a hacerlo fue ver a una señora que va al gimnasio hace 10 años, esa señora debe tener unos 65, 70 años, tiene un cuerpo más definido que el de cualquier niña de 20 años y yo dije, si esta mujer a sus 65 años tiene este cuerpo, una persona de 30 y pico de años no tiene excusa para no levantarse a hacer su ejercicio. ¿Cuál es la diferencia? Sus pensamientos, su mente, es la única diferencia, puede haber una viejita guardada en una niña de 25 y una mujer joven, vital, con ganas de vivir, con mucho bienestar y con mucha salud en una mujer de 75, por ejemplo. Pero estas son las situaciones ideales, por decirlo de esa manera. ¿Cómo hacemos con alguien que se siente en esa zona de confort, pero le da tanto miedo pasar por esa situación de crisis o de incomodidad? ¿Qué herramientas puede tener para que ese paso por esa zona de crisis no sea tan fuerte, ese juicio que te hace la sociedad no sea tan duro? Bueno, esas herramientas son justamente las que vamos a aprender en el taller que yo voy a dar. En ese taller vamos a aprender una cosa que se llama Biostat, que es CPEAR tu edad biológica en 15 años menos. Por ejemplo, si tienes 50, entonces 35, y tú todos los días te levantas diciendo, yo luzco como una mujer de 30 años. Tengo 20 años, ¿qué es eso? Yo voy a ser la rueda contigo. No, tú no puedes, vas a ser menor de edad. Y cuando te mires al espejo, tú dices, pero hay un montón de otras cosas también, como la nutrición, el ejercicio que estábamos hablando en el intermedio. Hay que hacer ejercicios que te permitan incrementar tu flexibilidad, tu fortaleza o tu masa muscular, tu ritmo cardíaco. Hay que hacer un tipo de ejercicio que te permita todo eso. La nutrición, como ya lo dije, los pensamientos. Hay que hacer autoconocimiento. Y ahí yo hago muchísimo hincapié. Tenemos que conocer qué es lo que nuestro cuerpo necesita para podérselo dar. Y para eso hay que ir hacia adentro. Entonces hay que guardar un tiempo diario para estar en silencio, hacer meditación, respiración consciente, como quieran. Pero hay que guardar un espacio para estar tranquilo y ir hacia adentro y descubrir. ¿Y qué me digo en ese momento cuando estoy en mi casa? Ya llegué y digo, bueno, yo no sé meditar, ya hice ejercicio, pero necesito ese tiempo para pensar en lo que he hecho en el día y en conocerme, como tú mencionas. Pero, ¿qué puedo pensar yo en ese momento? ¿Qué me puedo preguntar o cuestionar? Hay muchísimas formas de ir hacia adentro, Carlos. Muchísimas por internet consigues, hay meditaciones guiadas, pero yo recomiendo que una persona que dice no tener mucho tiempo para ir hacia adentro, se siente un momento y dedique tiempo a su respiración. Hacer respiración consciente. ¿Qué significa eso? Bueno, yo cuento tres para inhalar y cuento seis para exhalar y lo pongo por diez minutos. Yo quiero contarte algo de eso que acabas de decir, del tiempo de las personas. Les cuento algo. Si nosotros no tuviéramos realmente tiempo, las redes sociales no existirían, ni tendrían el bunketín. Seguro que sí. Entonces, todos tenemos tiempo. Lo que pasa es que no queremos enfrentarnos a nosotros mismos, que es diferente. Así es, y hay algo muy importante que no lo he dicho, que reversar tu edad biológica tiene que ver con cambiar la percepción de tu cuerpo. Es decir, no sentir que nuestro cuerpo es una máquina que envejece de forma inexorable, sino más bien una gran red de energía que es susceptible de ser transformada y renovada. Eso es lo que somos, pura energía. ¿Esto que tú haces tiene un poder sanador de alguna manera también? Absolutamente, absolutamente. Para estas personas que de pronto se sienten mal, que van al médico, que les duele todo, ¿este taller les va a servir también para sanar su cuerpo? Claro que sí, claro que sí, porque como te digo, somos pura energía. Cuando nosotros comenzamos a tener pensamientos de alta frecuencia vibratoria, y ahí vamos a entrar en ese otro taller que voy a dar el domingo, nosotros, esa frecuencia vibratoria influye en nuestro cuerpo y en nuestro campo vibratorio, y eso hace que atraigamos a nuestra vida cosas maravillosas, incluyendo nuestra salud física. Está súper interesante. ¿Qué tal? Yo este domingo voy a estar allá entonces, compartiendo contigo, pero cuéntanos dónde puedo adquirir capaz las entradas, dónde se puede dirigir la gente acá en Miami que quiere presenciar este taller. Bueno, este taller es en un lugar que se llama Gables Optimal Health, pero me pueden escribir por mi Instagram y con muchísimo gusto les doy todos los detalles. ¿Cuál es tu Instagram? Es veronoguera-es. Bueno, ahí vamos a estar. Ahí hay que estar. Bueno, los espero. Yo solamente por sentirme de 20 años ya estoy ahí en la primera fila, pero de verdad que qué bonito que estés trabajando por eso. ¿Cuántas personas en este momento por situaciones de países están cambiando en este momento su vida y tienen que hacer nuevos proyectos a edades donde ellos ya sentían que debían estar cuidando a sus nietos, que debían tener seguridad? Y salen de esta zona de confort. Claro. A juro, no porque quieran, sino porque les toca. Pero cuando salen bien y se deprimen. Cuando no has querido salir, hay algo que te empuja y te hace salir. Y te deprimes inevitablemente porque no sabes enfrentarlo. Tú ya no estás hecho para esto. Entonces, que te devuelvan esos 15 años donde puedes estudiar, aprender, trabajar, dar de ti mismo, de verdad que es súper valioso. Mira, Isabel le encantó por lo de los 15 años. Sí, ya saben, 15 años. Pero muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Infilita. Gracias por trabajar por esto. Y a ustedes, gracias por haber estado aquí en vida plena. Acuérdense, rompan los prejuicios. El prejuicio más grande que tienen que romper es con ustedes mismos. Cuando ustedes se vean criticando a alguien, criticando afuera, renegando por todo, mírense adentro porque lo que sienten, esa crítica es hacia ustedes mismos. Entonces, vamos a hacer conciencia y vamos a regalarnos esos minutos para nosotros. Porque si se lo regalamos a las redes sociales para que sean un emporio, imagínense lo que podríamos ser nosotros si no lo regalamos a nosotros mismos. Gracias por haber estado conmigo una vez más. Gracias, Carlitos. Gracias, Verónica. Y a ustedes, como siempre, los espero la próxima semana aquí en Vida Plena.